En el 94, ya Garrido en Padescans, y el grupo yo creo que estaban ya muy cansados, entonces querían un relevo. Entonces hubo un momento ahí que Navia estuvo a punto de quedarse sin fiestas. Y yo me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy que nos pidieron ayuda, yo creo que estaba Marcial, estaban al levantamiento, y algunos más para que echaramos una mano. Y bueno, nos animamos y ahí fuimos. Y yo creo que 20 días antes de las fiestas, un mes escaso, se organizaron las fiestas del 1994. Luego, posteriormente, ya al terminar, como quedamos bastante animados, pues entonces se hizo una asamblea, nos reafirmamos en el cargo, y estuvimos 95, 96, y parte del 97, que entonces ya con ganas de dejarlo ya cansado, lo dejamos y lo cogió otra directiva, que me parece que es la que lo tuvo con un pequeño relevo hasta la actualidad, vamos, un poco antes de la nueva directiva. Y yo recuerdo que en el 97 el presupuesto era, me parece que era sobre unos 11 millones de pesetas. ¿Qué hicimos nosotros, un poco con la experiencia de ese mes que se logró adelante y sacamos unas fiestas muy acordes con el poco tiempo, pero que resultaron muy bien? Nosotros nos reunimos, había mucha gente joven, muchas mujeres, que son las que más trabajan, y entonces decidimos cambiar un poco lo que era el sentido de la fiesta. Uno de los logros para nosotros fue, primero, la figura del pregonero, una persona con arraigos a Navia que pueda venderse fuera y que hable un poco de sus experiencias en el pueblo. Aquí tuvimos a Villamil, campeón de Europa de Fórmula 3 de automovilismo, y Iago Pico de Cuaña, embajador de Colombia en aquellos momentos. Luego, la cosa de la cultura, aquí la cosa de la cultura fue cuando se organizó el certamen literario. Veríamos que las fiestas es cultura, cultura es diversión, pero tiene que haber cultura. Entonces aquí funcionaron muy bien. Yo creo recordar que estaba Gotti, Luz de Rozas, estaba Alejandro Antúnez y Rodríguez Asensio. Ellos lo llevaron, no interviene de ninguna forma, y dijimos que un presupuesto, en vez de que eran de 50.000 pesetas, el primer pleno y los 75.000, el último, y el segundo, y ellos lo organizaron. Y eso es otra de las cosas que yo creo que fue otro de los logros. Y luego, implicar a los institutos y los colegios. Para mí es muy agradable ver cómo ahora se hacen concursos de postales. Eso en el año 95 lo inventamos nosotros. Aquí tuvimos un puntal muy bueno, que fue una profesora del Instituto Yolanda, que todavía sigue ahí, que se volcó. Entonces hicimos un concurso de postales navideños por carnaval. Entonces el ganador tenía derecho a figurar como portada del programa de fiestas. Luego también en las navidades se hizo un programa muy apretado de todo teatro, con el teatro Margen, el de la Roda, todos estos, y en el cine fantástico hubo todos los días durante las navidades teatro. También Belénes vivientes. El carnaval, que estaba muy muerto, se revitalizó. Esto lo aguantamos muy bien el primer año. Funcionó muy bien. La espuma, el tren que recorrió todas las calles de Navia. La hostelería, que es un poco el caballo de batalla de las comisiones de fiestas, yo tengo que reconocer que en mi mandato no tenemos queja ninguna de la hostelería. Tuvimos la suerte de contar en la directiva con Antolín, que es una persona muy acertada en sus condiciones, y vio las cosas como del pueblo y también como hostelero. Y funcionaron perfectamente. Las empresas formidables. Tan formidables que yo, como anécdota, para que se sepa que hay un poco lo malo, intentamos hacer un gran concierto. Consultamos, miramos, y al final se decidió por la unión. Yo creo que recuerda que fueron tres millones y pico, cuatro millones de fiestas. Entonces aquí sí se metió la pata, hay que reconocerlo, porque buscábamos una fecha. ¿Qué fecha? Pues entonces comentamos con unos, comentamos con otros, y entonces nos aconsejaron, ahí fue el error de todos, de que era mejor meterlos dentro de las fiestas, porque entonces habría mucha más gente. El error fue que al haber fiestas, pues la mayoría de la gente se quedó en la calle y no acudió al concierto. Y acudieron unas 600 o 700 personas. Aquí perdimos, yo creo recordar, un millón y pico de pesetas largo, largo. Tuvimos que poner la comisión de fiestas, un bar en el día de la gira, para sacar más. Y aquí hay una empresa, de las 4 o 5, respondió perfectamente, y el déficit que nos quedó al final, creo recordar, de medio millón de pesetas. Habíamos hablado con el Ayuntamiento, en la ocasión estaba Avedia, como enjuagábamos el déficit, y René Picó hizo una aportación extraordinaria, que nos dejó el superávit del 97 completamente libre. Luego, fíjate, otra espina clavada, que eso no lo sabe mucha gente. Nosotros hiciéramos los fuegos, por primera vez, creo recordar, no sé si hicieran en el otro lado de la ría. Hicieran en la Juncar o en el puente, fue donde se empezó, resultó, la gente nos animó, resultó muy bien, entonces decimos, bueno, el año que viene lo vamos a hacer en la vega de San Esteban. Y ahí tuvimos un problema gordísimo, por lindes de terrenos, que si unos, que si el pueblo, que si el otro, aquello. Yo terminé en el cuartel de la Guardia Civil, todavía veo al que estuvo de jefe de puesto por aquí, nos reímos, ya terminé llorando de rabia e inipotencia, porque eran las 12 menos cuarto y no nos daban permiso los propietarios de los terrenos, que tendrían sus razones, por supuesto, y la Guardia Civil presente, para poder. Eso no lo sabe, lo saben ahora como primicia, después de 14 o 15 años. Ya veíamos toda la gente en la vega de enfrente, se acercaba la hora, la gente empezaba a ponerse nerviosa, y justo, justo en los 4 o 5 minutos, ya autorizaron, en la Guardia Civil les preguntó, y entonces empezó la... Estos son unos sinsabores terribles, terribles que... Pero bueno, te queda un poco el orgullo de decir, bueno, yo hice lo que pude y yo creo que hay más cosas buenas que malas. Yo estoy convencido que nadie quiere hacer unas fiestas para que se hagan mal. Primero porque si las haces por tu lucimiento, pues te vas al tacho. Si las haces por fastidiar, no vas a querer fastidiar a un pueblo. O sea que la crítica la piensas tú, yo lo haría así y de otra forma, pero de ninguna manera se me ocurre decir de la comisión anterior, ni de la que venga, pues lo hicieron mal, lo hicieron mal. Lo podéis decir comentario como lo pueden decir de mí. O sea, es esto. Yo creo que se perdió norma coger lo bueno de nuestros antepasados. O sea, Navia se ha modernizado, pero para mí mal, mal en muchas cosas. O sea, hay que dejar a los viejos, y yo me incluyo entre esos, que podamos enseñarle a los que están ahora lo que había de bueno de aquello. O sea, ¿qué es ser naviago? Pues aquí venía gente de todos los lados, y cuando dicen que yo soy muy naviego, ser naviego es ser asturiano y ser español. Eso es un poco lo que tenemos que pensar.